Gracias. . . . . . . . Mi amor, gracias por suerte. Muy bien, mi amor. ¿Ves mi amor? ¿Verdad? ¿Puedes decir algo? ¿Verdad? 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 Me dijiste, ¿Verdad? ¿Verdad? ¿... ¿Por qué la economía Nordica Arturbanaxaco, ¿Verdad? 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 Ah, ¿Verdad ¿Cuándo Producer Pequeeus? ¿Verdad? ¿Verdad Bo bird, ¿X. ¿Verdad? si se llego a los niños y le dieron a los niños hasta que se acuerdan a ellos que ellos se han perdido y que 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 se han perdido en las cifras muy malas y en las cifras y que se han perdido después de los ojos los derechos del gobierno a los que yo me he quedado en el marcos para una situación de manera, eso es una situación muy grande muy grande de manera hasta el 7 de la mañana ¿ cómo fue el tránsito? ¿padecí tal? Me hacía en el tránsito la información de los arm28BLES ¿Ahora pueden darles a los niños de madrid con su madre y le presenten ni para adresar su dinero ¿Ahora pueden hacer algo en un lugar? y a la basura en el plazo se me gustó y a la basura en el plazo y a dejar el plazo y a la basura y a la basura en el plazo hasta las 7 y a la basura se hacía y a y a la basura y a la basura y a la basura y a la basura a luke y a la basura Asimismo a la basura esto a ilustraz la basura el estrés En este caso, en este caso, en este caso, en este caso, pero si te va a pasar en esta situación no te voy a hacer nada ¿Puedo decir que el rey el rey, el rey, el rey, el rey el rey, el rey, el rey el rey, el rey y el rey, el rey y el rey, el rey y el rey y los rey y los rey ¿Puedo decirles que hayan más que con los miembros? Yo creo que en el rey ya que salí dejé 8 miembros uno de ellos Y era muy malo. Y son incidiosos. Y una buena idea. Lleva un accidente y una buena idea. Y un accidente que se le haces a ser un accidente. Se le haces a ser un accidente Se le haces a la vida. Lo que no se le haces a la vida. Y el accidente que él escapó que había hecho un accidente y que no se le haces a la vida. en la información que no se le puso y no se le puso